Hace tiempo que lo nuestro terminó, quería decírtelo Ya llegó el verano y recuerdo muy bien, ese bronceadito te quedaba de diez Lo nuestro fue mágico, como podré olvidarlo Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo seamos el uno para el otro Que no paro de pensar y quise olvidarte y tome un poco Y resumido a extrañarte Seamos el uno para el otro Que no paro de pensar y quise olvidarte y tome un poco Y resumido a extrañarte Se suponía que era mejor perderte que encontrarte Buscándote estoy, que tonto que soy Ay, tengo jodido el corazón ¿Por qué? Borrarte baby pa' mi no es fácil Ya lo he intentado y que de nunca Si es que el calor de verano me hace recordar lo que éramos antes Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo seamos el uno para el otro Que no paro de pensar y quise olvidarte y tome un poco Y resumido a extrañarte Se suponía que era mejor perderte Somos el uno para el otro Que no paro de pensar y quise olvidarte y tome un poco Y resumido a extrañarte Ya llegó el verano y recuerdo muy bien Este bronceadito te quedaba de hielo No se fue mágico, ¿cómo podré olvidarlo? Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo seamos el uno para el otro ¡Eh! ¡Otra vez! ¡Modo de amarte! ¡Otra vez! ¡Modo de amarte! ¡Modo de amarte! Gracias.